¡Hey! ¿Qué pasa, Felia? Estamos de nuevo en Génesis Alpha One Vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, ya que os moló un montón el juego Y me lo seguisteis pidiendo bastante Así que yo, como vuestro hombre, vuestro macho, os lo traigo otra vez Así que vamos a darle a continuar por la partida donde íbamos el otro día Corporación Tutorial, aún estábamos por el tutorial Aún hemos avanzado en el tema ¡Dios mío! ¿Planos de armas 5? Pues yo solo tenía 2 A ver si te lo ocurre y me da las otras 3 que faltan A ver, cargando ¡Uh! ¡Uh! ¡Es verdad! Mi nave es rosa, que molaba un montón y parte del otro ¡Uy! ¿Dónde va esto? Cuidado que me atropella, perry Ah, vale, esto está difundiendo, ¿no? Fundiéndolo de... ¿Eh? Mira, 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 mira que rápido, mira que rápido ¡Uh! Si le doy yo a esto va a ser más rápido Vale Hostia, como corro, ¿no? No me acordaba de que corrisse tanto yo ¡Ole! ¡Como corro! ¡Oye! ¡Oye! Has puesto una máscara, tío Ahora molan más Lawson ¿Y tú? ¿Tú también? ¡Qué guay! ¡Cómo moláis! ¡Joder! ¡Cómo moláis! ¡Hostia! Vale, eh, me acuerdo, recuerdo que el otro día Teníamos Una misión de salir fuera y pillamos unas cuantas armas Oh, esto es el hangar Vale, eh, voy al puente para viajar a otro sistema planetario Espera, espera Porque yo quiero ver ¿Verdad en el taller? ¡Oh! ¡Que me caigo, perry! Ahí, estamos volando, voy volando, vengo A ver Aquí, aquí, aquí ¿Y esto? Pero si yo tenía... De momento vamos a coger una torreta ¿Solo me queda una? ¿What? Si teníamos dos armas más, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que pillamos unas armas? A ver Armas Este, este, era Retirar del armario de armas Pues, baby Ya me dirás tú Pero yo no lo veo por ningún lado Barrera de energía ¡Uh! Vale, las torretas Esto para salir así, ¿no? Perfecto, vale No, llevamos el arma normal ¿Esto qué es? ¿No? De energía operativa Ve al puente para viajar a tu sistema planetario Supongo que el puente será El... El puente de mando, ¿ves? Claro ¿Y cómo viajo yo a otro sistema planetario? A ver Vale ¡Uh! El sistema solar desconocido ¿Puedo marcar eso? Reacciona en la posición cerca de la posición actual de tu nave Realiza un hipersalto Poyana, ve, planetas explorado Cero Ah, será por aquí, claro Hipersalto ¡Uh! O aquí Aquí tenemos luego Aquí está el lado ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! A ver, a ver ¡Hostia la madre que empapada y tú! ¡Mira esto, mira esto! Hemos hecho un hipersalto en el espacio Exterior Bien hecho Ya debería dominar todas las cuestiones básicas que un Capitán Gélez Y debe conocer Puedes conseguir más información preguntando a los tripulantes Bueno, los puntos Y de A Que es repartidos por los módulos de la nave Muy bien Y ahora yo puedo ¿Eh? A ver ¡Dronanum! ¡Dronanum! Esto es un nuevo planeta ¡Dronanum! Vamos a explorar así rápidamente Para poder ahora Bajar ¿Eh? Con la nave ¿Eh? Y Basura especial Coger, coger Toda la basura especial Si hay un hombre ahí Eso basura también Ese tío Hay un tío ahí ¿No lo veis? Hay un tío aquí ¿Lo estaremos escaneando al tío? No sé Pero bueno Ahora podemos explorar Otro Otro Podemos bajar A un planeta de estos Mira Robillanan Otro más A ver Todos acaban en An Vale Ya hemos procesado todo Ya hemos descubierto Todo lo que había por aquí ¿Lo que es? Controlar con IDEA Bueno, supongo que será como el piloto automático ¿No? Controlar con IDEA Hola IDEA ¿Qué tal? Vale Supongo que esto es en plan A ver si es que está aquí Ah Míralas Están aquí los rifles Hermano Pues yo quiero esta Uh Baby Mira esto Vale Y podemos coger Unición Tenemos 200 Vale Vamos allá Uh ¿Y esto qué es? Uh ¿Esto qué es? Para curarme, verdad Sí, estamos a tope Vale Vamos a ver si podemos bajar abajo Ir a buscar cositas En el planeta A ver Hola Esto era laboratorio de clonación Uh, para clonar peña Es verdad Me acuerdo, me acuerdo Rayo tractor Cuidado, eh No me recojáis mierda Que luego no, eh Refinería Agar Aquí estamos ¿Vale? Vale Pues ¿Sabéis qué os digo? No, babies Que me expiro A un planeta Eso sí Si me acuerdo cómo se hacía Erre A ver Vale, aquí qué hay Peligro Bajo De hecho Basura Basura Nada Dronu Mineral de hierro Hombre Pero creo que vamos a ir a este Vale Esperando tripulación Vamos allá 6 5 4 3 2 1 Vámonos 0 0 Vámonos, loco Bueno, pues ya está Ahí ya ¿Eh? Cargando Vale Este juego La verdad es que ya os digo La verdad es que Este juego a mí me mola un montón Preparado Que no me pase como la otra vez Que estuve ahí media hora esperando La verdad es que el juego me mola Un huevo y parte del otro, eh Tengo que decirlo Que me mola bastante Bastante Bueno, ya sabéis que hay que ir con cuidado ¿Eh? Que pueden venir Bichitos Uh Vale, vale, vale Ahí estamos Vamos a coger Azufre Buen mineral Buen mineral Vale, creo que hay contacto Contacto enemigo, eh No Lo que voy a bajar un poquito el volumen Porque si no lo vais a escuchar muy fuerte Como me pasó el otro día Así que Espérate que vienen bichos, eh Con pulgas Son peojillos Son peojillos Ahí, ahí Voy a hacerlo más rápido Voy a hacerlo rápidamente Ahí, a ver Bueno, creo que lo voy a bajar un poquito más, eh Me he flipado un poco Vale, creo que vienen más bichos Ahí está Yopa Cuidadito, eh Baby Uh Oh Coño Coño Espérate Espérate Que es que no veo bien Con las luces Vale Y yo aparte que soy un poco malo también Vale Vamos a coger todo lo que pueda coger de material por aquí ¿Cómo que fight for chitaste, tío? Esto está todo el rato aquí Pegando, tío Pero hay más, eh Vale Pues voy a bajar un poquito el volumen Un segundito Un segundito No os preocupéis, eh No os preocupéis Vale A ver, ahora Ah Yo creo que ahora sí Yo creo que ahora sí, eh A ver Vamos a coger todo lo que podemos coger, eh De la otra vez Recuerdo que no Investigación alienígena O sea, lo que pasa es que tardamos mucho, ¿no? En ¡Oh! Que vienen Vale ¡Uh! Vale Oh, eh Vale, hemos pillado esa mena ya Hostia, estas son más grandes ¿Cómo metes? Este rifle, por cierto, eh Nada que ver con el del otro día, eh Vale Lo que vamos a hacer es ir a esa nave Porque os acordáis que el otro día cuando fuimos a la nave No tienen algunas armitas y eso Así que nos vamos a quedar aquí Esto no se puede coger ¡Oh, sí! Mira, baby ¡Olé! 20% 40% Vale, vale Mira, ahí tenemos más munición o algo, eh A ver A ver qué sale de aquí 60% Vale ¡Uh! Vale, gente Recordad una cosa Recordad una cosita que os voy a decir, ¿vale? Recordad que abajo ¡Uh! ¿Qué es eso de ahí? Recordad que abajo tenéis el link ¿Vale? De 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 Instagaming El cual Estos juegos Vale Os salen muchísimo más baratos Si los queréis comprar Os salen mucho más baratos que Steam Todavía no ha salido el juego este, ¿no? Pero juegos que queráis ¿Vale? Pues los tenéis muchísimo, muchísimo más baratos Que en Steam ¿Vale? Y aparte Si los compráis desde ese link Pues apoyáis al canal ¡Litio! ¡Uh! Apoyáis al canal, ¿vale? Con Con Una parte Una parte De unos céntimos Un euro De De lo que compréis ¿Vale? Va a una cuenta que hay Mía Y de ahí puedo comprar juegos ¿Vale? Para atraer al canal Hace poco No sé ¿Qué juego compremos? Eh Compré un juego Hace nada Hace nada Que dije Hostia Para Para jugarlo y tal Ah, sí El Descapist El Descapist ¿Vale? Está comprado con eso Y no solo está comprado para mí O sea Lo compré para mí Para Fenix Que fueron Fueron siete euros y algo ¿No? Cada juego Pero Pero salió de ahí Y eso va bien Y eso va bien Porque A ver Yo no soy aquí Un La hostia ¿Vale? Entonces pues Claro Yo cobro una mierda Desde YouTube ¿Vale? Yo todo lo pongo Del bolsillo ¡Hostia! Entonces claro Si veis que hay veces Que Que me Hay veces que coño Pues Alguna ayudita Pues no viene nada mal ¿Sabes? Porque si no Voy jodido Voy jodido Y Y Y no puedo traer Todos los juegos Que a mí me gustaría ¿No? Pero bueno Como Como hay gente Hay gente La verdad es que Hay gente que Apoya muchísimo Hay gente que Apoya muchísimo Hay gente que Mira Lo voy a decir He visto que Biotanque necesario En la nave Para la alimentación Biomasa Recolectada Si no haces la biomasa A ver A ver Pues lo que os iba diciendo He visto que hay gente Que Y es el mismo Es el mismo Que gente que compra Lo de los FIFA Points O cosas así O O O dinero para esto Para comprar juegos En Play Store Vale En vez de gastarte Por decir algo 25 euros te gastan 20 Son 5 euros que te ahorras ¿Sabes? Y cosas así Entonces hay gente que apoya Un montón ¿Eh? Un montonazo Vale A ver Voy a seguir con esto El hecho Voy a reconectar El hecho este Esto Ojo Si me lo puedo yo Luego llevar yo para A ver Tengo que conectar Tengo que construir Algo de la biomasa Me han puesto ¿No? ¿No? ¿Pero cómo lo consigo yo esto? Biomasa es 16 Es que no entiendo mucho El tema de la De la nave todavía ¿Eh? El ADN Esta criatura Mejora la asistencia Reduce la inteligencia ¡Joder! Encima me hace más tonto Entonces ¿Yo para qué quiero esto Hermano? Bueno Voy a seguir Farmeando por aquí Y lo he dicho Abajo tenéis el link ¿Vale? Si queréis Pásaros por ahí Mirad los juegos que hay Si os interesa alguno Pues la verdad es que Apoyaríais bastante Al canal Si lo hacéis por ahí Vale Vamos a seguir Pillando azufre Aunque me da un poco Ah Mira, mira, mira Eso es lo que Creo que eso es lo que Estamos pillando Espérate, espérate Espérate Ah Vale Sí, sí Creo que es eso Dios No veo las arañas Si las escucho ¡Ah! Solo es una Japuchi Hostia, qué perri Vale Esto es lo del Lo que hemos estado Recolectando Supongo, ¿no? Supongo que sí Lo que pasa es que Claro Necesitaremos más de esto Hay que me ha venido Un estornudo Hay que me ha venido Un estornudo Vale No sé No sé Cómo veréis esto De bien Supongo que se ve Bastante bien Oscurito Pues claro El juego Oh Desgracia El juego es oscurito Pero se ve bastante bien Que eso es lo Lo que al menos Me interesa a mí Que se vea bien ¿Vale? Ojechadora llena ¿Esto qué es? Es como un ¡Eh! Vale Perfecto Ok Vamos a Pone cosechadora llena Pero lo que voy a hacer Es buscar a ver Si veo más naves O más munición Para llevarnos ¿Sabéis? Que solo se ve esta Por el que hemos ya Luteado Así que Chungo lo veo Chungo lo veo El otro día Habían dos Vale Tranquilos Que ya nos vamos Tranquilos Que ya nos vamos A nuestra nave A ver si podemos Hacer mejoras ¿Vale? Para poder Recolectar Muchos más recursos Porque me parece Extraño Que solo podamos Recolectar Estos poquitos Habiendo muchos más Vale Estamos Es que me pone Que está lleno Claro Y supongo que no puedo Recoger nada más Vamos a volver A la nave ¿Eh? La madre que nos parió Hijas de Puchi Vámonos Vámonos Que me van a matar Uf Uf Ahí le están pegando Me las he traído Para casa Supongo Pero bueno Es que se mueve Tan rápido el personaje Vale Vale No ha venido nadie No ha venido nadie Eso es bueno Vale A ver Entonces ¿Puedo mejorar La nave Esta O no puedo mejorar Esta nave Vamos a probar Eh Destruir carga WTF Mira Mira todo lo que tenemos ¿Eh? Mirar todo lo que tenemos Eh Esto No sé Ahora mismo Esto está todo aquí Como vemos Y me parece Que la máquina Se lo está llevando Hacia adentro Eh Directamente Creo ¿Eh? A ver Preparando el siguiente proceso A ver Dos Y la planta Mierda Me caí Me caí Preparando el siguiente proceso A ver Un momento Espérate Me meto ya aquí Y lo probamos A ver ¿Esto qué es? Vale A ver Quiero procesarlo Todo Si es que no me deja Sulfuro Creo que esto va solo Por eso Lo que sí que voy a hacer Es más gente Vamos a intentar Clonar a más gente Oye Ves a recoger las cosas Perry Ah pero si es que se las llevo Lo lleva ahí El sulfuro ¿Lo veis? A ver Habían dos Mira si se lo lleva Se lo lleva Vale 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 Bueno Vale Va sabiendo eso Lo coge La máquina sola Me parece perfecto No puedo contratar Más robots De estos Oye ¿Puedo contratar Contratar más robots Como tú? Eh Vale A ver ¿Esto qué es? Construcción de nave Vale Nada Usar terminal Las palmeras Esas palmeras No son las que Parlantemos el otro día Creo que sí Creo que sí Vale A ver Almacenaje A ver si es por aquí Claro Yo quiero mirar Recursos de viaje Uranio Abandonar almacenaje No No entiendo mucho esto La verdad es que no No entiendo mucho Como va este tema Refinado sulfuro Pero Vamos a clonar gente Que es lo que me interesa A ver Laboratorio de clonación Necesito clonar A la gente Aquí Para que trabajen ¿Sabes? Que trabaje la gente Un poquito Porque si no No, no, no No, no A ver Especie de anígena Desconocida Uh ¿Y esto? ¿Qué le pasa a este En la cara? Biomasa 20 20 Muestra de clon 10 ¡Ah! Que podemos Con los bichos Que matamos Las El ADN que recogemos Es para hacer Personajes como estos ¿Ves? 20 Biomasa 20 De 20 Producción actual Se necesitan más Muestras de ADN ¿Veis? Podemos hacer este ¡Ah! Podemos hacer este ¡Ven, ven, 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 ven! Podemos hacer ese Le da a investigar Investigando especies alienígenas Atentos A ver Investiga, investiga Pero Pero Investiga y Y crea Ah, vale, vale Que tengo que estar yo aquí Ya veréis Ah, esto es humano Pero yo no quiero un humano Yo quiero un Uno de los otros Terminado el proceso ¿Se está haciendo? ¡Ah! ¿Qué tal? Agurra Perry Venga ¿Qué paso te he traído? ¡Tira! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estrada Venga, pipi Estrada Tira pa'lante Venga A ver Yo quiero ver esto Venga ¿Cómo se Se hace esto? El Krauk ¿Cómo que desconocido? Se me salió a investigar No entiendo Le voy a dar ahí a un tío Para que venga uno Y empieza a toquetear el botón ¡Ah! ¡Ah! Espérate Está aquí, está aquí Investigando, investigando Investigando Bien, 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 bien Investigando Al cara Pulpo este ¿Vale? Entonces ya lo tenemos Necesitamos biomasa 5 de biomasa ¡Fuck! Vale, pues tendremos que ir a explorar otro planeta Vámonos, 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 vámonos Vámonos, que esto Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, chavales, ¿eh? Esto está hecho, ¿eh? A ver Lo han recogido todo Pues nos vamos Vámonos a otro A otro sitio Nos vamos a Dronanum Vámonos a Dronanum ¡Ah! Podemos traer gente, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Asignación de tripulación rápida Va, a ver Solo no creo que necesite mucho Mucho, mucha cosa Lo que sí que Tendría que mirar Lo de las municiones, ¿eh? Y un poco Fuket Ahora las balas Cambiamos de arma Y ya está ¡Preparado! ¡Preparado para salir! Y partirme el morro Este rifle va bien Va bien Pero Vale, 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 vale Esto da un poco de yuyu Porque aquí no se ve nada, ¿eh? ¿Qué coño? Bueno, bueno Son pulguillas Son pulguis Con pulguis Que me están dando ADN Y eso me gusta Joder, me interesa más ahora Lo del ADN Que otra cosa, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡Hierro! Venga, perfecto Ya digo Me interesa más ahora Lo del ADN Para descubrir más nuevas especies ¿Sabes? Que es lo guapo Y poder ahí Tener Unos clones Guapos, guapos De la hostia Vale 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 Esto es para mí Biomasa Ahí estamos Perfecto Vamos a explorar bastante lejos Nada Y los champiñones No puedo ni explorarlos No puedo Vale Uh, este Esto nos lleva lejos, ¿eh? Vamos a ir por los bordes A ver si encontramos algo para explorar Es que no se ve nada aquí, ¿eh? Aquí hay mucho más Jodido ¿No tenemos linterna? Pues no No tiene pinta Y no creo que veáis mucho vosotros Le he encontrado la linterna A la F A la Ahora podréis ver Algo mejor Pero no estamos No estamos encontrando Uh, estamos en el límite Justo, ¿eh? No hay naves Ni nada Así para Bueno Podemos aportar la biomasa Que es lo que ahora mismo ¿Eh? Nos llama la atención A ver Hola Estamos buscando biomasa Vale Voy a pasar así En plan rápido Por si Uh, ¿cuántos? Hostia Hermano ¿Vale? Biomasa 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 Necesitamos 5 de miomasa Para hacer un clon de esos, ¿eh? Así que estoy ¡Hostias! Estoy por quedarme aquí Ahí estamos Estoy por quedarme aquí Para ver Si puedo recolectar Toda la biomasa posible Porque lo del hierro Parece un fracaso Solo hemos visto una mena de hierro Solo una mena de hierro Así que Eh, no podéis subir, ¿verdad? Perris No podéis, ¿eh? Piojillos ¿Dónde estáis? No jodas que os he bugueado ¡Eh! Los he bugueado Por nada Darme nuevos ¡Eh! ¡Ole ADN ¡Eh! Fuck Dame, dame ADN Biomasa Toma, perri ¡Eh! Nueva investigación de clon El ADN de esta criatura Mejora la inteligencia Y la velocidad para la... ¡Uh! Pero debilita la salud ¡Pues vaya castaña! ¡Uh! Ese es rojo, ¿eh? No es porque es el macho alfa Bueno Yo lo que veo Investigación de muestra de origen alerta 1 Yo lo que veo es que no me... No hay mucho que... ¿Cómo me explico? No hay mucho que picar aquí, ¿no? En este planeta Solo hay una mena de hierro, hermano Y hermanas O sea, que es un punto de fracaso, ¿no? Un fracasino Haber venido a este de esto Un fracaso Lo que no sé Que deberíamos de probar Es si volviendo otra vez a este planeta Volvemos al mismo lado Aquí o caemos en otra parte O... Vete a saber ¿Eh? De momento por aquí no se ve nada más Que nos interese Todos son setas gigantes Vale, así que De momento Aquí No nos interesa Pues la verdad que nada Vamos a ir a... A la nave De nuevo Vamos a matar los cuatro bichos que vienen Si vienen Hostia Justo ¿Vale? Sí Vale Y nada Volvemos a la nave Más que nada Porque... Uff Espera, espera Que había DN por ahí Esa DN es mío Eh Perfecto Vale Ya tenemos que explorar Ya tenemos para hacer el clark Tenemos para hacer el clark Bueno Vale, lo que pasa es que es lo que digo Habría que... No sé No sé Que probar eso A ver si yendo a otro sitio Podemos... Vamos directamente a clonar Hostia Espérate que estoy perdido ahora mismo Venadero Sí, en venadero Vale Refinado sulfuro Ok Vale, yo vengo a clonar aquí un... A un tiarrón A un machote A ver Al crown No puedo A la... Eh, producción actual Esto está subiendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El tío Este me lo está haciendo ¿Qué majo eres? Eres una máquina Eres una máquina, tío A ver, a ver ¿Qué bicho me haces? A ver ¿Qué bichillo me haces? Crown Nuevo tripulante Crown ¡Uala! Mira qué cara tiene Es extraño Se llama Pac ¡Hola, Pac! ¡Eh! La biosfera es una vez Demasiado baja Añade más plantas En la envenadura De toda la costa Que también son... Vale, vale, vale Tranquis, tranquis Usar terminal Plantas Esto... Esto... El Yari Esperando planta Vale Creo que la ha plantado Creo que sí Que la ha plantado Diría Diría Vale, no soy yo muy listo Pero creo que sí Esto va a su puta bola Yo creo que la ha plantado El Yari ese Diría Creo Preparando el siguiente proceso Oye, por favor ¿Me podéis plantar aquí El Yari este? Antes de que me muera Habrá que hacer otro invernadero Ah, mira, 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 mira Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Bien, 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 bien Vale, vamos a construir Yo haría otro invernadero aquí, eh No es por nada, eh Haría otro invernadero ¿No me deja? Ya, pues los días Hacer un invernadero aquí Estamos un poco... Fuck it Tranqui, tranqui, tranqui Vale Pero podemos hacer Más cositas Oh, cuidado Podemos hacer cosas Turbo Uh, un turbo ascensor Ala, para subir y bajar Chaval Hombre, lógicamente No es un ascensor Pues lógicamente Que es para subir y bajar Pero... Hostia, qué guapo, ¿no? A ver Voy a probar Una cosa, ¿vale? Vamos a hacer un... Un corredor Lo tenemos que haber puesto por aquí, tíos Para haber dividido las cosas Vamos a poner esta aquí What the fuck, hermano Que ya sepa qué sirve esta baila A ver Conexiones Turbo ascensor No, no podemos hacer No, no te sabía Ah, supongo que tenemos que tener algo arriba, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va el tema? A ver Biotanque Almacenaje Depósito Biotanque Vale, esto lo tenemos Pero... Depósito 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 en la cantidad razonable de materiales Primera cosechada Pero si esto sepe que esto es pequeño Muy pequeño Te voy a poner aquí Ya que no me ocupa espacio, ¿sabes? ¿No me deja? Tranquilo, tranquilo Defensa Sistema vital Lo estoy mirando todo, ¿vale? Porque ya como veis Como sabéis No hemos explorado mucho Hierro Ah, tengo cuatro de hierro solo Vale, 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 vale Es que ahora ya... Ah, claro Ya no estamos en el modo tutorial, ¿sabes? Y ahora hay que Falmear aquí Como crazies Vale, vale Oh Ya se hizo la planta Pero claro, nos molaría Tener más 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 invernaderos Vamos a hacer un último viaje espacial Vamos a hacer un último viaje espacial Vamos a algún lado Intentar conseguir más recursos Pero Vamos a ir a un lado Que ya hemos conocido Como Este O este Para coger hierro Hostia, no, no, no Abortar Vamos a ir aquí Que aquí podemos coger hierro Necesitamos hierro ¿Verdad? Sí A ver si caemos en el mismo lado En la misma zona Tío, muchas armas Pero yo aquí No puedo coger munición, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? A ver si me curráis unas municiones Perris Estamos preparados Así que vamos a ir al lío Tenemos 11 de munición Solo Pues tíos 11 Estamos jodidos, ¿eh? Porque además creo que sí Que es el mismo lado Y no podemos recoger más hierro Pero esto es un poco Un poco mierder, ¿no? Un poco mierder Porque Mira, ¿veis? Es la misma zona Nada, pues nos vamos Nos vamos y Y punto Porque vamos a perder material Vamos a perder cosas Así que vamos a volver a la nave Y fuera Porque Es que si no Estamos jodidos Y tengo una bala Solo de pistola ¿Qué coño? Estamos bastante Fuckers No entiendo esto No entiendo esto Habrá que ir viajando De planeta Ah, bueno, claro Podemos hacer saltos Estoy un poco monger La verdad es que sí Pero bueno La verdad es que está bastante bien Lo que hemos hecho hoy, ¿eh? Que hemos estado ahí Explorando en dos planetas distintos Y hemos hecho un clon Altamente bastante feo el tío Que por cierto No sé dónde está ahora Pero el tío era muy feo A ver Oye, ¿me refinas bien las cosas? Por favor, ¿eh? Refíname bien, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí A ver si le puedo dar aquí Y me refinas, ¿eh? Pero ¿por qué todo? Mira, mira Puedo matar Puedo Oh, ok Que no era aquí Refíname el hierro Anda, bonito Ahí Refíname el hierro Anda Venga Que necesito hierro Para hacer cositas Vale Oye, pues nada mal A ver Taller Necesito armas Armas no Lo que necesito son Municiones Para este arma Tenemos balas Cartuchos Cartuchos De escopeta Claro, necesitamos esto De esta o de esta Porque el otro arma ha desaparecido Por la cara Mantener para acelerar Pero ¿quién ha hecho una barrera? ¿Quién? Porque ya no Ya no la he hecho ¿Eh? Bueno, pero bueno Sí, sí Si quieres hacerla Pues oye Que se haga tú Vale, vamos a ver Queremos munición Gran calibre Aquí, aquí Iridio ¿Dónde cojo yo iridio ahora? Robots Oh, hierro Cinco de hierro Pues estamos procesando el hierro Así que voy a construir robots aquí Torreta Armas Claro, este es el que hemos perdido ¿Cómo que retirar? No entiendo Bueno, familia Creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ahora mismo Ya sé más o menos Lo que hay que hacer Mira, mira, mira Este Este es el que Necesitamos uno de estos Necesitamos de estos, gente ¿Vale? Así que Lo que vamos a hacer Ah, bueno No hace nada Vale Así que lo que haré, gente Es ir avanzando Fuera de cámara A ver si puedo Para construir Un poquito de armas Y tal No quiero viajar A muchos sitios distintos Porque Quiero verlos con vosotros ¿Vale? Así que lo más seguro Que iré para atrás ¿Vale? Al otro sistema Intentaré recolectar Lo que haya por allí Que nos hemos Allí nos dejemos Algunos planetas que mirar ¿Vale? Y volver aquí Donde estamos Con más recursos Y eso para poder avanzar Cuando estemos con vosotros Así que nada, gente Espero que os haya gustado El vídeo de todo corazón De verdad, si es así Dejad un like Un comentario bonito Suscribid si no lo estáis Y nada, familia Un besazo enorme Hasta la próxima Bye, bye Bye Bye